En plena luz del día, el Museo de lo Paranormal de Jorge Moreno activó sus cámaras de vigilancia una vez más, pues detectaron movimientos inusuales. Hace unos días, te compartí el momento en el que la muñeca Annabelle Yucateca en dos días consecutivos cayó de la repisa donde se encontraba. A raíz de esto, Jorge recibió varios mensajes de sus seguidores que le recomendaban cambiar de lugar a la muñeca, pues tal vez así dejaría de caerse y lastimarse. Jorge accedió y puso a la muñeca Annabelle de frente a la cámara, para también así tener un mejor ángulo de la figura. La muñeca Annabelle no ha mostrado movimientos hasta el momento, pero te pido que pongas mucha atención al cuarto del fondo. Allí se encuentra colgada Susie, una muñeca que lleva muchos años en el museo y que esta vez las cámaras de seguridad la captaron girando sin motivo aparente, pues en el lugar no hay ráfagas de viento. Atención. Pero por si esto fuera poco, se alcanza a notar una luz que emana desde el fondo del cuarto, mismo que no tiene salida al otro extremo, pues se encuentra solo un espejo, como te lo muestro en la imagen. ¿Qué fue eso? ¿Tienes alguna explicación? Veámoslo una vez más, esta vez en cámara rápida para que notes cómo gira la muñeca. Pero esto no es todo. Quiero que prestes mucha atención, pues en el lado inferior izquierdo de tu pantalla notarás que las muñecas de allí caen repentinamente al suelo. Atento. Estos fenómenos poltergeist pueden ser el resultado de todos los objetos malditos que ahí se encuentran. Seguiremos atentos al caso de Jorge Moreno, pero tú déjame tu opinión. Mi nombre es Santo Moret y te deseo perturbadoras pesadillas.